Gracias amigos televidentes por seguir informándose con el único canal de las 24 horas de información. Y la Unión Europea entregó 680 paquetes escolares a hijos de trabajadores por cuenta propia. Esto como parte del proyecto para eliminar el trabajo infantil. En la capital existen aún 800 niños y niñas trabajadores, esto según datos de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia. Estamos viendo amigos televidentes imágenes de los niños quienes recibieron estos paquetes. Estamos hablando de los hijos de trabajadores por cuenta propia, un paquete escolar bastante productivo. Vamos a escuchar declaraciones de Roberto Giuliotto de la ONG RTE. La ONG RTE es casi regional porque va a tener presencia en dos países, que son Honduras y Nicaraguas. La meta final es promover la erradicación del trabajo infantil, en particular que 1.430 niños en los dos países puedan ingresar en clase, recibir una educación digna y dejar de trabajar en los basureros, en la calle, en los lugares donde están explotados actualmente. Este es el alcance principal. El proyecto es un proyecto integral, prevé acciones sinérgicas en salud, educación, fortalecimiento de lo que son las capacidades de los padres de generar ingresos y apoyo y coordinación con los programas gubernamentales en los dos países. Entonces esperamos que todas estas acciones de manera complementaria puedan ayudar a solucionar el problema. ¿Y cuál es el diagnóstico que tienen sobre el trabajo infantil en Nicaragua particularmente? Bueno, el trabajo infantil en Nicaragua es un problema todavía muy fuerte. En la zona donde, en la área donde trabajamos, es un problema rural, un problema urbano. Nosotros nos concentramos en la área urbana marginales y afecta a una cantidad de niños y niñas bien importante. Actualmente aquí en Nicaragua estamos trabajando en los distritos 6 y 7, y en el otro distrito donde hay la parada de buses y semáforos y hemos identificado 830 niños y adolescentes con esta problemática. ¿Solo en Managua? Solo en Managua. Bueno, aquí en Managua, en San Pedro Sula y Tegucigalpa todavía se están terminando los diagnósticos, el análisis, digamos, de los datos, de la cantidad de niños, pero pensamos que aproximadamente alrededor de los basureros de estas dos ciudades puede haber, y el alcance del proyecto de trabajar con al menos 600 de estos niños. ¿Qué está pasando con estos 800 niños? ¿Los padres los mandan porque no tienen empleo o porque los mandan a propósito? Bueno, es un conjunto de factores, ¿verdad? Todo está relacionado con la capacidad, bueno, las condiciones económicas y sociales, la cultura y las condiciones en las cuales viven estas familias. Realmente está percibido por parte de los padres esto como una necesidad, seguramente en parte lo es, pero en parte también no hay una suficiente conciencia de lo que significa mandar a estos niños a trabajar y respecto pues a los riesgos a los cuales lo están exponiendo. En algunos casos también un factor de protección porque estos padres lamentablemente están abandonados, no tienen con qué dejar a los niños, se encuentran en una situación donde llevarlo al trabajo se convierte en una manera de, digamos, según ellos, ¿verdad?, de protegerlo respecto a los riesgos que la sociedad a veces, digamos, produce. Mientras lo están exponiendo a otro tipo de riesgos y seguramente un futuro que no le va a dar oportunidad a estos niños. ¿Piensan ampliar este proyecto fuera de Managua o en el departamento? Bueno, la actividad la vemos elegante, perfecto, porque la estamos ejecutando nosotros en conjunto con RETE, CAPRI, África 70 y la municipalidad y otros ONG y que nos está apoyando la Unión Europea. Es un proyecto que funciona en Nicaragua y en Honduras, San Pedro Sula, Teucigalpa y Managua. Aquí en Managua hemos logrado, digamos, hicimos un censo y logramos identificar a 640 niños. Esos niños los estamos preparando para que así se mantengan en la escuela, porque la verdad es que ellos van a la matrícula, pero que se sostengan es el problema difícil. Entonces, pero no solo es el trabajo con los niños, sino que hay también que realizar un trabajo con los papás, con los familiares para que también ellos contribuyan para que el niño se mantenga. De lo contrario, todo esfuerzo que podamos hacer no tiene éxito. ¿Desde cuánto tienen este proyecto? Nosotros estamos, bueno, este es del año pasado, está del 2011, pero nosotros como CTCP hemos venido trabajando desde el 2003. Primero sacamos 493 niños en el 2003, en el 2006 sacamos a 53 con el apoyo de la OIT, y después sacamos con el apoyo de Intervida en el 2008 a 125 niños y acompañamos a 45 a prepararlos, es decir, para el próximo año. Es decir, niños que están en diferentes grados de la primaria. Ok, ¿su nombre es señora? Flor de María Avellán. Flor de María, a ver si nos cuenta cómo es el método de trabajo suyo y cómo se coordina con sus hijos para salir adelante. Sí, yo trabajo en un semáforo de Managua, exactamente detrás del metro centro, donde fue el Sandy. Ahí tengo 17 años de vender y tengo cinco hijas y les he enseñado prácticamente lo que sé hacer, trabajar, vender ahí, pues hemos encontrado esos lugares para ganarnos la vida y salir adelante respetando, siendo consciente de que la educación es lo único que nos va a hacer salir adelante en términos económicos, políticos y de toda clase. Los cinco niños que usted tiene, ¿todos trabajan? Sí, me han apoyado en el negocio, es un negocio familiar y no estoy yo, están ellas, lo cuida una, lo cuida la otra, al horario que le toca la clase. Si ven a mañana una, a la otra por la tarde y así, los vamos organizando en el hogar. ¿No hay forma de que ellos no trabajen? ¿No hay forma de cómo buscar otra opción para que ellos no corran peligro? Pues ya cuando van creciendo ya en la adolescencia y ya no les va gustando el trabajo, entonces sí, pero lo mismo, el trabajo es que le trabajan a alguien por cuenta ajena, entonces hemos llegado a la conclusión que mejor trabajamos por cuenta propia. Sí, entonces la opción sería lograr un mejor nivel de vida por un trabajo mejor, dice usted, una empresa, una al Estado. Me refiero yo en el sentido de que si no hay manera de cómo los chavalos no los expongan a la calle, pues en el negocio suyo es la única manera que puedan hacer para estar juntos. Sí, es la única manera, además para salir adelante económicamente, porque ya, sí, yo trabajo con mis hijos, ajá, imagínense, y si yo no estoy, voy al mercado, ellos venden, yo vendo, siempre acompañados conmigo, sí, yo nunca les he dejado que trabajen solas, ni que anden vendiendo solas, yo con ellas ahí siempre. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.